¿Qué es la educación presencial? De la alternancia, ¿sí? Se podría estar regresando a clases. Veamos entonces la siguiente información. Él es Martín, un pequeño que desde que empezó la pandemia recibe sus clases de manera virtual desde la comodidad de su hogar. ¿Señora? Un niño afortunado que cuenta con todos los implementos tecnológicos y un completo acceso a Internet. Muchas veces me distraigo mucho y se me hace difícil manejar la plataforma. Pero el privilegio de Martín no es la realidad de la gran mayoría de estudiantes del país. En primer lugar, pues el hecho de que no es equitativo el acceso a las actividades escolares y que se está afectando con más fuerza a los estudiantes de colegios oficiales y de estratos socioeconómicos. Luego del anuncio de las autoridades de educación sobre el regreso a clases presenciales, muchas son las confusiones que han generado en los padres de familia. Me da mucha desconfianza si ellos allá van a tener de pronto las precauciones pertinentes con el tapabocas, detener el distanciamiento. Según el Instituto Nacional de Neurociencia, la sociedad se debe concientizar sobre el sufrimiento que padecen los niños al no poder regresar a clases. El 88% de los niños estaban presentando síntomas atribuibles a compromiso de su salud mental y que casi la mitad de los niños estaban teniendo serias dificultades en enfrentar las tareas escolares. Con algo más desesperanzador, la depresión. Esas sensaciones de vacío, de miradas turbias hacia el futuro. Problemáticas que no son ajenas a los educadores que han visto cómo su labor cambió del cielo a la tierra. Queremos volver a la aula de manera presencial, pero en donde se garanticen las condiciones de biosecuridad que hoy demandan los expertos que demandan la UNICEF. Tanto Martín como todos los niños del país solo esperan que la pandemia les permita volver a clases de manera normal. Tanto Martín como todos los niños de la UNICEF.